Un libro en un minuto. Finalmente el Nobel de Literatura 2020 descendió sobre una poetisa. Louis Gluck, nacida en 1943 en Nueva York, se quedó esta tarde con el premio de la Academia Sueca que le reconoce haber logrado una inconfundible voz poética que con belleza austera torna la existencia individual en universal. No es poco en un mundo avasallado por la tecnología y la mega masificación. Publicó siete libros de poesía y algunos de ensayo, todos con esa misma matriz despojada y potente, afirmando la voz en medio de los gritos ajenos. Solo se tradujeron al español y se consiguen en ediciones impresas en Madrid y Barcelona El Iris Salvaje, La Diferencia entre Pepsi y Coca-Cola, Ararat, Poesía Selecta, Las Siete Edades y Averno. En Argentina no se consiguen sus textos, pero seguramente el Nobel obtenido esta tarde va a acelerar su llegada. Y siempre se puede recurrir al e-book desde librerías digitales internacionales. Un libro en un minuto.